Hoy es el último día de la feria de Ojen y se vive a lo grande con todo Ojeneto y Ojeneta. Después de esta procesión tan bonita dedicada a la Virgen del Pilar en homenaje a ella, luego procederán los grupos de baile. En esta ocasión Solera de Jerez está aquí en Ojen también con sus alumnas, con su chica, que ya alguna ya tiene mucha solera ya en esto del baile. Bueno Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? 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 Bueno, sí, a mí me gustaría que fueran mal, la verdad, les exijo mucho, pero sí, no me puedo quejar. Son muy buenas chicas y nada, poquito a poco se van superando y yo estoy muy contenta. Ya ellas ya no lo sé, si están contentas con las profes. Bueno Laura, ¿qué te parece esto que hay en sitios que han prohibido ya que se pongan en la feria? Bachata, bailes cubanos, ¿qué te parece esta prohibición? Yo es primera noticia, no lo sabía. Yo personalmente todos los estilos me gustan, entonces me imagino que a no todo el mundo le va a gustar el flamenco. Entonces si puede haber de todo, perfecto, yo no tengo problema. Pero que en la feria no nos parten nuestras malagueñas, que no nos parten nuestras sevillanas, que no nos parten nuestras rumbitas. Lógicamente, gracias a Dios, ya en Marbella y yo este año pasado, en junio, había sus casetas con sus sevillanas, con sus rumbas y eso es lo que no podemos dejar que se pierda. Bueno, voy a hacer un bailesito, mientras que viene la profesión. Vamos a bailar en cero coma, ya nos graba y nos pone, ¿no? Venga, gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, vamos a bailar en cero coma, ya nos vemos en cero coma, ya nos vemos en cero coma.